Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en TiaVioliGaming. Estamos en otro directo de Twitch resubido a YouTube y bueno, un tema delicado, ¿vale? Un tema delicado que realmente esto va a funcionar como un poco de terapia para mí. Y os explico por qué. Es un tema controvertido, ¿vale? Esto puede crear un poco de polémica. Hay quien lo considera salseo, yo no lo considero así porque la verdad es que no subo este tipo de... de vídeos, ¿vale? Hablando de otras personas y de otros youtubers y sobre todo con gente tan consagrada como puede ser el Rubius. Pero me doy cuenta de que estoy, en cierta manera, huyendo de estos temas, ¿vale? Que en algunas ocasiones me gustaría hablar de mi opinión sobre esto, ¿vale? Y me corto, me corto mucho. No es mi tipo de contenido y vosotros lo sabéis, no me gusta hablar de este tipo de cosas. Pero por otro lado me gusta hablar del mundo de la actualidad del videojuego. Y esto son noticias importantes que creo que sí que afectan al punto del videojuego y que deben ser analizadas, sobre todo cuando tantísima gente está pendiente de esto. Por aquí dice Fernando Su, ya verás, sí. Ya verás, Fernando, que soy muy comedido a la hora de hacer mis valoraciones, ¿vale? Porque es la primera cosa que voy a decir. No soy ningún hater del Rubius, ¿vale? Y creo que, de hecho, es un tío que se ha currado un montón lo que ha conseguido, ¿vale? Es un tío que, en ciertas cosas, tiene mi admiración, ¿vale? Empezó desde nada, en el 2006. Y hay que decir que, poco a poco, pues ha convertido en uno de los youtubers más importantes de todo el mundo. No solamente de España, ¿vale? Y, claro, esto es la primera cosa que quiero remarcar. Parece que a la gente de mi edad, que ya soy un señor de 44 añazos, este tipo de youtubers y de personas parece que tendrían que... Tenemos que odiarlos, ¿vale? De la misma manera que mucha gente odia a Ibai o que odia, yo que sé, a Willyrex o que no les gusta el Fortnite, lo que son productos para gente más joven, pues yo, la verdad, es que nunca lo entenderé. Yo no soy el target, yo no soy el objetivo de la gente como... De los youtubers como el Rubius, lo sé, ¿vale? Pero a pesar de ellos, no creo que este odio visceral que mucha gente lo tiene esté muy justificado, ¿vale? Y me gustaría más analizar lo que está sucediendo. Y hay que decir que en cierta temporada he estado suscrito a su canal. No he visto muchos vídeos suyos. He visto sobre todo los vídeos de Twitter, las recopilaciones y tengo que decir que en algunas ocasiones me ha divertido mucho, ¿vale? Pero claro, no es el poco tipo de que dispongo yo, pues no voy a ver sus vídeos, ¿vale? Porque, insisto, yo no soy su target. En una entrevista que le hizo... ¿Cómo se llama el tío este tonto que me cae tan mal? El de las gafas... Ay, ¿cómo se llama, tío? Bueno, un tío que en la sexta que hace... Ahora, tío, ahora me falla el nombre. Un tío en la sexta que se dedica a hacer entrevistas, pero ya sabiendo, pues, que quiere buscar un poco la polémica, ¿vale? Es un tío que va a pinchar mucho. ¿Cómo se llama? Coño, qué rabia. Yo soy más de... Ay, por aquí Fer. Vale, pues sí, Fer, lo que ha hecho básicamente Rubius es que se va a Andorra, ¿vale? Risto Mejidi, ahora me ha venido. Risto Mejidi le hacía una entrevista y provocando directamente al Rubius y le decía, mira, es que yo he visto alguno de tus vídeos y tengo que reconocer que no me han hecho puta gracia. El vocabulario era este, no me han hecho puta gracia. Y él, con mucho talante, contestó, mira, es que no eres el objetivo de mis vídeos, no van dirigidos a ti, no eres el target. Va dirigido a gente mucho más joven con otro tipo de valores y con otro tipo de entretenimiento, ¿vale? No es para ti, ¿vale? Y, bueno, pues estoy de acuerdo con lo que hace él. No es mi youtuber, desde luego, pero le tengo un cierto respeto y una cierta admiración por lo que ha conseguido, ¿vale? Risto, pedazo de amargado. Sí, la verdad es que tampoco me gusta demasiado, ¿vale? Porque es un tío que busca el escándalo y busca un poco la provocación para, pues... Y la verdad es que no es el tipo de entrevista que me guste. Pero, bueno, la cuestión es que Rubius empezó en el 2006 siendo un canal pequeño, haciendo entretenimiento y en poco tiempo fue creciendo un montón, ¿vale? Estamos hablando de uno de los youtubers más importantes del mundo, con casi 40 millones de suscriptores, si bien es cierto que ahora mismo ha anunciado que se va a ir a Andorra y de hace un tiempo su plataforma principal es Twitch, al igual que ha sucedido con la mayoría de youtubers, ¿no? Y, bueno, claro, él empezó siendo un canal pequeño, humilde, fue creciendo y recuerdo los primeros vídeos que yo veía, que ya era bien consagrado que lo que sucedía es que él decía que cuando era un canal pequeño incluso se podía permitir quedadas con gente, ¿no? Organizaban una quedada en una plaza de un pueblo y se juntaban con 150, 200 personas y, claro, esto actualmente es absolutamente impensable, ¿vale? Estamos hablando de que es una persona que, en vídeos suyos de hace unos años, en un viaje a Argentina, pues una recepción en el aeropuerto como si fuera una auténtica estrella. Estamos hablando de cientos y cientos de jóvenes, pues, apeñados completamente en la entrada al aeropuerto incluso en la salida, pues teniendo que necesitar seguridad para poder entrar en el propio coche que le llevaba al hotel. Las imágenes que él grababa desde el hotel eran increíbles, es decir, un montón de jóvenes que habían acampado debajo del hotel esperando a que saliera para poder ver a su ídolo delante un rato. Estamos hablando de una figura muy importante, ¿vale? Él empezó haciendo contenido de videojuegos y después, poco a poco, al igual que pasó con mucha gente tipo PewDiePie, pues se fueron un poco abriendo a otros campos y al final siguen subiendo videojuegos, pero digamos que se han diversificado en muchas cosas, haciendo retos, haciendo memes, yo qué sé, incluso tenía un videojuego, incluso tenía un anime, un montón de cosas diferentes, a ver qué dice por aquí. Sí, no me sorprende para evadir impuestos, a eso, justamente a esto vamos a hablar, ¿vale? Feri, la cuestión está en que, claro, llega un momento, él lleva trabajando 10 años en España, dice, en realidad un poco más, pero imagino que los años iniciales no los cuenta, pero realmente el dinero que está ganando es muchísimo, ¿vale? Me he hecho una búsqueda por aquí sobre lo que ganaba y aquí dicen que gana aproximadamente unos 4,3 millones de euros al año. No sé si son cifras muy fiables, ¿vale? No sé si son cifras realmente fiables porque algunas me están hablando de 4,3, tenemos aquí en otro medio también que habla de 4,3 millones de euros. Otros dicen que, calculan que 5,8, otros dicen que se centran en una plataforma que se llama Social Blade, que en cualquier caso, si se han fijado en Social Blade, es una fuente nada fiable, ¿vale? Es una fuente nada fiable porque infla muchísimo los ingresos de cualquier youtuber o cualquier persona, ¿vale? Cualquier creador de contenido que vayas a ver, os puedo decir porque yo he consultado mi perfil en Social Blade y me pone que gana muchísimo más dinero de que en realidad estoy ganando, ¿vale? Por eso no sé yo si son fuentes muy fiables, pero veo que las cifras oscilan entre 4,3 millones de euros, 5,8, unos dicen que 9. Vamos a poner la más baja, ¿vale? La más básica que es 4,3 por lo que estoy viendo por aquí. ¿Qué te quedan puestos? Venga, lo que había leído hoy, pero no me lo creía, pero no me sorprende. Sí, esta es la realidad, Fer, que realmente estamos hablando de que el hecho es que se ha ido a Andorra por una cuestión de dinero, ¿vale? Simplemente por una cuestión de fiscalidad. Y yo, antes de dar mi opinión sincera, me gustaría situarme un poco si yo fuera el Rubios, ¿vale? Estamos hablando de una persona que, de las personas más importantes en el mundo de YouTube, creador de contenido, muy importante en Twitch, una cantidad bestial de dinero, ¿vale? Estamos hablando de que 4,8 millones, 4,9, 5 millones de euros, no sé si son por euros o de euros al año, es muchísimo dinero. Pero, claro, decide mudarse a Andorra por cuestiones de money money, de pagar menos al fisco, al igual que otros youtubers, no nos equivoquemos, como Willy Reds, como Vegetta, como Alexby, como Lolito, o sea, la lista es cada vez más importante de gente que se está yendo a Andorra pues simplemente para pagar menos impuestos. También estaba viendo por aquí una de las explicaciones que estamos hablando de que aproximadamente en Andorra el impuesto máximo que va a pagar una persona es de un 10%, mientras que en España ellos, esta gente que ganan tantísimo dinero, pueden llegar a pagar un 52% de impuestos. La mitad de lo que ganan se irían a la hacienda pública, ¿vale? De estos 5 millones que ganaran, 2,5 serían para el fisco. Y antes de hacer una valoración, me gustaría situar un poco si estuviera en la piel de Rubén, ¿vale? Del Rubios. ¿Qué sucede? Estamos en una persona que básicamente teletrabaja. Es decir, toda su creación de contenido sucede delante de un ordenador, con una contención de internet, con unos focos, con una cámara. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede trabajar en cualquier parte del mundo. Es una cosa que la gente olvida, ¿vale? Que el trabajo de creador de contenido de YouTube la puedes hacer desde cualquier lado del mundo. Y también, lo que yo veo es que mucha gente lo que está cogiendo es que el sentimiento español, cuando en realidad son figuras internacionales, ¿vale? Si bien ha nacido en Málaga, es natal en Málaga, pasó todo su infancia en Noruega y después volvió y dicen que prácticamente no lo he visto. No sabía hablar prácticamente castellano cuando llegó a España de nuevo. Pero estamos hablando de que, lo dicho, necesita un micrófono, una cámara y ya está. Yo tengo focos, tengo fondo croma, pero incluso para ellos sería opcional hacer esto. La gente entiende que debe mucho a España, en realidad, cuando en realidad es un producto internacional. Recordadlo, ¿vale? En mi canal, que es un canal muy humilde, que es un canal muy modesto, puedo decir que los visionados que tengo de España son menos de un 40%. A veces, incluso, España me empata con México o con Argentina. Si hacemos el cómputo total de vídeos de personas que me miran en Latinoamérica, en América son muchos, muy superiores a la gente que me mira en España, ¿vale? Inicialmente no era así, pero actualmente sí es así por algún motivo. Además, no hago ningún tipo de campaña específicamente. Hago un saludo muy fuerte a la gente de Latinoamérica que me está siguiendo, pero no hago ningún tipo de... O sea, no estoy dirigido, en realidad, ni a un público español, ni a un público latinoamericano, sino a un público en habla hispana, ¿vale? En castellano. Y claro, esto es otra cosa también que tener en cuenta, que no es un producto local, no es un producto patrio, es un producto internacional, ¿vale? Que trabaja, además, para multinacionales, ¿vale? Es un producto que no trabaja con empresas españolas. Estamos hablando que, tío, Twitch es de Amazon, Google es de YouTube, es de Google. No son empresas locales que promocionan a un YouTuber tan importante, ¿vale? Y esto es otra cosa también que valorar, a la hora que si yo me pusiera en su caso, ¿vale? Además, él, como figura pública, no puede hacer vida normal. Lo he explicado antes, cuando hace unos años, cuando todavía era un canal relativamente pequeño, podía hacer quedadas con gente y salir a la calle. Actualmente, él no puede salir a la calle en ciertos lugares, en ciertas zonas, porque directamente será abasollado por sus seguidores y por sus fans. Además, creo que hay un argentino que se llama Germán, también, que sufrió unos niveles de acosos brutales en su tierra. Justamente por eso, por favor, a ver qué dicen por aquí. Eso no te digo, seguimos, vamos, eso no digo yo. Argentina económicamente está con España. Y México porque hay mucho más en España, sí. Bueno, cada país tiene su situación económica, pero sea como sea, y también ten en cuenta una cosa, las visualizaciones según YouTube y la publicidad que pone ofrece ingresos diferentes a los YouTubers en función del país. Esto es muy importante, ¿vale? Que un visionado o un anuncio en España o en Argentina o en México o en Rusia o en Estados Unidos o en Suiza no valen lo mismo, ¿vale? Realmente hacer un cálculo de lo que puede ganar un YouTuber es complicado porque realmente el algoritmo lo tienen muy oculto y ellos son muy recelosos de decir la cantidad. O sea, como sea, lo que sí que te digo, Fernando, es que muchos YouTubers están yendo a Twitch justamente porque suele hacer sus directos. La cuestión es que este hombre no puede salir a la calle con cierta normalidad, no puede hacer vida normal. Yo soy muy fan de un podcast que se llama Nadie sabe nada, de Andréa Buenafuente y Berto Romero y ellos siendo figuras públicas y supuestamente con un público con menos tendencia a acosar a estos presentadores y a estos cómicos que son maravillosos. El otro día o en varias ocasiones han comentado que no es fácil para ellos de repente salir a tomar un café y que tres personas te piden una foto, salir al diario y que te piden más fotografías y que la gente quiere hablar contigo. Ellos son muy conscientes de que se deben a su público, pero en su vida cotidiana eso tiene un impacto importante que es que básicamente te estás encontrando con tus fans que te quieren mucho, que te aprecen mucho, que se ríen mucho contigo, pues que quieren contactar contigo con fotografías o con un selfie o quieren comentarte algo y eso tiene un impacto muy grande. Imagínate el Rubius, que yo he visto los vídeos suyos que eran muy bestias. Mediante una persona de mi trabajo, de la música clásica, digamos, tuvo la ocasión de coincidir en un evento con él y comentaba que iba con dos guardaespaldas. ¿Qué persona va con dos guardaespaldas? Estamos hablando de gente muy importante y yo en la última Gamergy que fui en Madrid antes de todo el tema de la pandemia, yo recuerdo que habían invitado a Willyrex. ¡Ostras, Alex! Muchas gracias por pasarte, tío. Hola, fenómeno. Reconozco que no he explorado mucho, pero por lo poco que he leído es un tema económico. Andorra tiene una menor presión fiscal, por lo que muchos están yendo para allá. Exacto. Estaba comentando que Willyrex, Vegetta, Lolito, The Grefg, toda esta gente ya hace tiempo que están viviendo en Andorra por cuestiones fiscales, ¿vale? Y me gustaría... Estoy hablando un poco de todo esto. Bien, la cuestión es que no pueden hacer vida normal, ¿vale? La persona que estaba cercana a mí me comentaba que iba con dos guardaespaldas. Willyrex en la Gamergy tenía un cordón de guardaespaldas. No tenía dos. Tenía seis, siete, ocho guardaespaldas que le hacían como un cuadro, evitando que cualquier persona se pudiera acercar a él. Y la cola era kilométrica. Yo lo pasé y simplemente lo vi de refilón. Y va y ya no es igual. Son gente muy importante. Entonces, yo me pongo en su lugar diciendo estoy en España, trabajo delante de una cámara, trabajo para todo el mundo, no solamente trabajo para los españoles, sino que las empresas que me contratan y que me pagan y que me patrocinan son empresas internacionales. Yo llevo diez años pagando mis impuestos en España, que son muchos, y ahora decido irme a Andorra. ¿Para qué? Para ahorrarme dinero. Simplemente es una cuestión de fiscalidad, es una cuestión de ahorro económico. Él decía, no, a nivel sentimental tengo mis amigos porque podré venir a Willyrex, podré venir a Valletta, podré... A ver, esto es discutible. Yo no sé qué grado de relación tendrán ellos, si son realmente amigos o son simplemente personas que se encuentran en la misma situación. Realmente, no sé si vale la pena entrar a valorar esto, si realmente es una cuestión sentimental. El Rubius no tiene hijos, tiene pareja, iba a ir con su pareja, pero entrar a valorar si realmente se mueve para estar cerca de gente que puede entender su situación, pues mira, sí o no, ¿sabes? Porque no creo que sea esto en la casa tipo eBay que la gente vivan ahí juntos. Voy a poner un contratiempo, un contraejemplo que te toca cerca. Rafa Nadal. Bueno, Rafa Nadal, claro que sí. Esta es otra, esta es otra. Y esto es lo que quiero hablar ahora mismo. Esta es la decisión que ha tomado él y yo empatizando con su posición, esto es creo que la lógica que tiene todo esto. ¿Vale? Trabajo en casa, no puedo salir a la calle, mis amigos están por ahí, me ahorro dinero. Entonces, a priori, todo parece que son ventajas para él. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que esto es realmente impopular. ¿Impopular por qué? Porque todo el dinero que te ahorras, todo el dinero que te ahorras es dinero que no se va a ir a España. ¿Vale? A las arcas del Estado para invertir en muchas cosas. Y esto no es demagogia, esto es así. ¿Vale? Si tú te quedas un millón de euros que tendría que ir dirigido a los impuestos, pues no se va a educación, a sanidad, a inversiones, a infraestructuras, a universidades, lo que sea. ¿Vale? Y aquí entra, aquí sí que entra mucha gente con la demagogia. Es que los políticos derrochan. No lo voy a entrar a discutir. ¿Vale? Porque puedo estar de acuerdo en muchas cosas. ¿Vale? Pero creo que no es el tema. ¿Vale? No es el tema que afecta directamente a lo que estamos hablando ahora mismo. Y claro, esto es lo impopular. Que este dinero que te ahorras es dinero que no se va a las arcas públicas para un país que realmente ha hecho mucho por ti y por muchos españoles que te dan completamente tu apoyo. Decía Pato Ferri aquí que un ejemplo, Rafa Nadal, y es que en realidad esto pasa en muchas, en muchos, en muchos, muchos campos, especialmente deporte. ¿Cuántos jugadores vive en Andorra? Recordad que para poder tributar en Andorra solamente tienes que vivir la mitad del año. ¿Vale? No sé si hay un periodo mínimo consecutivo, pero al final de un año la mitad, o sea, seis meses aproximadamente tienes que haber pasado en suelo andorrano. ¿Vale? Eso quiere decir que si tú vives cerca de la frontera, es que Andorra es muy pequeñito, pero te puedes mover rápidamente a Cataluña en coche, te puedes desplazar a cualquier zona y volver a tu casa. ¿Vale? Incluso solamente sería medio año el que tendrías que estar. ¿Qué es lo que sucede? Cantantes. ¿Cuántos cantantes cantando coplas por España, por sus gentes, su sol, su arte y su música y viven en Estados Unidos o en Florida? ¿Cuántos futbolistas también se han ido o cuántos deportistas defienden los colores españoles y después se van a lugares donde tienen unas ventajas fiscales de la hostia? ¿Vale? Estamos hablando de mucho dinero. Atención, estamos hablando de que de pagar un 50% o un 40% a pagar un 10, hay realmente una cantidad de dinero brutal. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? El problema que veo principalmente con el tema de deportistas, de cantantes, de youtubers es que cuando empiezan a ganar tal cantidad de dinero dejan de ser imágenes o personas físicas únicas y pasan a ser como especie de empresas. Ellos mismos se convierten en su propia empresa. Entonces toman decisiones empresariales. ¿Vale? Ese futbolista que coge y se va del Barça al Madrid y la gente ¿Cómo es posible que no sienta los colores como yo los siento y lo haces por el dinero? Estos señores pasan también en fútbol, pasan con la música, pasan con los videojuegos, pasan con lo ISS Sport y pasan en cualquier campo en el que haya dinero entre medias. la percepción que vamos a tener nosotros como usuarios, como youtubers, como creador de contenido pequeño, como una persona que sigue el Rubius, como cualquiera, es muy diferente de la que van a tener ellos, ¿vale? Es realmente diferente. ¿Por qué? Porque se convierten en empresarios, ¿vale? Su producto son ellos mismos. Tienen que conseguir patrocinios, tienen que conseguir suscriptores, tienen que conseguir dinero de alguna manera y al final de cuentas yo creo que cuando entras en un nivel económico tan elevado tomas decisiones muy diferentes de las que tomas cuando eres un youtuber más modesto aunque ganes mucho dinero. Han sido importantes las declaraciones de Ibai y también de Alex el Capo diciendo que no estaban de acuerdo con lo que hacían más que mostrar la contra al Rubius justificaban porque ellos siguen en España y diciendo mira, yo en España me siento bien gano mucho dinero que me quiten la mitad del dinero que gano no afecta mucho a mi calidad de vida porque sigue siendo mucho dinero si yo gano 4 y me quitan 2 no sabría qué hacer con estos 2 millones de euros ¿vale? Y también Alex el Capo también ha hecho una declaración por el estilo defendiendo pues entonces las inversiones de sanidad y de lo que te ha aportado el país pero yo insisto esto es como el tío que tiene una fábrica de coches y le sale más rentable moverlo a los países del este para sacar rendimiento y en estas estamos por un lado tenemos los fans que le defienden diciendo es legítimo es legal y tienen razón y por otro lado tenemos la gente que dice que está mal ¿vale? que realmente no es un fraude porque no pueden decir lo que sea un fraude pero cuando un país te ha dado tanto y te ha ofrecido tantísimo quererte ahorrar dinero que a lo mejor ni siquiera tienes tiempo de gastarlo que tal tu situación no está bien mi posición acepto la legalidad de esto evidentemente me parece que sigue siendo una cosa vamos a leer lo que pone por aquí Balseiro que a lo mejor no lo veis porque está el fondo en blanco ojo yo entiendo hasta cierto punto que quieran ahorrar todo lo posible creo que un streamer aunque es una profesión joven tiene una vida laboral relativamente corta igual que los deportistas este chico debe ganar en los próximos 10 años todo el dinero para vivir el resto de su vida y quiere mantener su alto nivel de vida por lo tanto se van a paraísos fiscales y tenemos por contra a Fer que piensa que son delincuentes que son realmente gente que ¿ves? tenemos dos opiniones diferentes en el chat yo entiendo lo que dice Alex Balseiro es decir la vida no son deportistas o sea este creo que tenía 30 años ¿vale? fíjate gente como Outconsumer como Pazos siguen teniendo su carrera dentro del del mundo del mundo de la creación del contenido y el Rubik no será diferente ¿vale? otra cosa muy diferente es que sea arte como ha pasado que ha estado temporadas muy largas sin publicar ningún tipo de vídeo ¿por qué? por la presión os recuerdo una cosa están presionadísimos a nivel emocional están muy expuestos al público Lolito en varias entrevistas ha reconocido que pasa periodos de depresiones muy profundas ¿vale? no me cambiaría por ellos ahora ya lo digo por 4 millones no creo que me cambiara tener que mudarme pasar esta presión y depresiones no lo sé ¿qué dice por aquí Fer? son delincuentes niños y poquetas te pongo un ejemplo tiabio tiabio link eso es lo que quería decir ahora quería decir mi valoración una vez habéndome puesto en el lugar de este señor que ha tomado esta decisión y la mía yo personalmente sin llegar a ser el empresario y desde mi posición padre de familia con trabajo muy mayor y muy contento donde estoy yo no lo hubiera hecho yo me posiciono del lado de de Ibai y del lado de de Alex el Capo en el sentido en que cuando tienes tal volumen de dinero tal volumen de dinero que es muy difícil que ni siquiera llevando un tren de vida muy extravagante ¿sabes? completamente fuera de lugar como pasa con algunas estrellas del rock y del pop que al final se funden es que tienes que hacerlo muy mal para poder reventarte todo ese dinero la cuestión está en que no me parece del todo correcto ¿vale? personalmente no entiendo seguiré respetando su trabajo seguiré teniendo entendiendo que es un tío que se lo ha currado muchísimo y que ha llegado hasta allí porque se lo merece seguramente pero me parece que es una decisión que no comparto con él ¿vale? no comparto con él a pesar de tratar de empatizar todo lo posible a ver qué dice Fer por aquí si cree millonario cuando no es el tipo de trabajo en la universidad donde trabaja mi madre en la computense no llega a la uni pero no llame a puñetazos con alguno bueno aquí ya se mezclan diferentes Fer se mezclan diferentes temas y la percepción de la clase política y esto de decir es que el dinero Rubius no quiere que el dinero se vaya a las arcas del estado español para que no se defraude o se use en corrupción o se malverse esto es un tema mucho más delicado que no hacer esta valoración pero sea como sea todo apunta a que un futuro pues tendremos más estrellas más jugadores de esports más cantantes más deportistas que van a buscar mejor inversiones económicas para su capital yo creo que esto es todo lo tenía que contar ahora mismo y la verdad es que me ha gustado estar hablando con vosotros esta noche sobre este tema es probable que lleve más a menudo noticias de este tipo para hablar de ellas y simplemente agradecer a los que estáis viendo en directo este vídeo Fer Patoferia un par más que tenemos por aquí que no se han manifestado en el chat y simplemente a los que estáis viendo esto desde YouTube YouTube muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente chao chicos